Podía haber estado Catriel Cabellos. No nos explicamos por qué no lo convocó, porque está haciendo figura en Alianza Lima. Finalmente, Fosati dio a conocer su lista de 30 convocados de la selección peruana para los duelos ante Colombia y Ecuador. Estos son los nombres y sobre los mismos les damos nuestra percepción. Los tres arqueros, no hay nada llamativo, Galese, Cáceda y Romero. El de universitario. Podía haber estado Enríquez, pero más experiencia tiene Cáceda todavía. Más adelante, el portero de Cristal podría ser convocado. Atención con los defensas. Anderson Santamaría está haciendo méritos para ser convocado. Ha rendido. Tiene nivel. No era una buena oportunidad convocar a Noriega, el de Alianza Lima. En fin, es la decisión de Fosati. Alexander Callens, Aldo Corzo, Luis Abram, Miguel Trauco, que vuelve a la selección peruana, nos parece un acierto. Marcos López, Carlos Zambrano, Miguel Araujo, e igualmente, atención, convocado, el defensa Garcés de Alianza Lima. Mediocampistas. Está Jesús Castillo, que va a dejar el fútbol de Portugal. Vale, el técnico Egil Vicente ha dicho que no lo va a tomar en cuenta. No se entiende bien el porqué de su llamado. Está Cartagena. Vuelve Renato Tapia. Esa es una buena noticia. Atención, novedad, Murrugarra. ¿Tiene suficiente nivel siendo suplente de Ureña en universitario? Está Archimbó, que sí ha hecho méritos en Melgar para poder ser convocado. También están Piero Quispe, Sergio Peña, Luis Advíncula, Sone y Polo, los tres últimos como carrileros. Podía haber estado Catriel Cabellos. No nos explicamos por qué no lo convocó, porque está haciendo figura en Alianza Lima. Pero bueno, es decisión de Fossati. Los atacantes. Gianluca Lapadula, Edison Flores, Brian Reina, Joao Grimaldo, Franco Sanelato, Alex Valera. Y atención, dos novedades. Santiago Ormeño, que ha estado jugando en el Puebla. Y Jordi Reina, que está en la segunda división de Rusia. Y uno se pregunta, ¿el nivel de Ruidías no supera al de Jordi Reina? Pregunta suelta. No convocó el técnico a André Carrillo. Al parecer, lo de la Copa América lo decepcionó. Y por supuesto, Cueva y Guerrero, no se tiene que explicar, no podían estar en esta relación. ¿Quién más puede faltar? ¿O quién puede sobrar? Denos sus puntos de vista, siempre los leemos aquí, en El Futbolero, el verdadero portal de lincha.